Acompáñame en un día como modelo para Surte y Todo. Llego al estudio, empezamos con el maquillaje, ellos son unos tezos. Miren cómo quedé, me encantó. Y mientras, el equipo va organizando el set. Vemos referentes de fotos y empezamos a elegir el vestuario que tomaremos. Ahora sí, a cambiarme. Miren este vestido tan espectacular. Probamos otro outfit, estos colores están súper en tendencia, los amé. Y este último, ni se diga, ya lo quiero comprar. Ahora sí, a lo que vinimos. En esta máquina de fotografía que es especial para fotos en página web. Elegimos las que más nos gustan y como sorpresa les traje dulces de Bucaramanga a todo el equipo para compartir en el break. Listo, estas prendas y más las van a encontrar en la página de Surte y Todo.